Estamos muy preocupados porque no sabemos en qué momento puede venir otro palo de agua, un aguacero, un temporal de lluvia y eso nos tiene angustiados porque aún no hemos resuelto nada del problema del techo en el Templo de la Candelaria. Hasta ahora ningún ente se ha preocupado, ni ha venido, ni me ha llamado, nada de eso. La comunidad está muy preocupada, o sea, la gente de aquí, porque recordemos que esa es nuestra casa de oración, nuestra casa donde se da catequesis, de encuentro entre la gente y está muy preocupado, pues, las señoras, los jóvenes y por eso ellos mismos se han ido organizando con mi autorización y están haciendo ya una rifa para recaudar fondos en función de que podamos lo más pronto posible poner un albañil allí a trabajar y a reparar esos daños.